Menos policías y más profesores, menos policías y más profesores. No hay leyes, acá en Tomamón, no hay leyes. Nuestros hijos tienen los mismos derechos y necesitamos una educación de calidad. La universidad pública y la sanidad pública. En la plaza alta, llena de hombres y de mujeres, valerosos, con ganas de enfrentarse al engaño perpetuo que nos tienen desde hace cuatro años. Hoy han ido a la huelga las grandes industrias del campo de Gibraltar. Han ido a la huelga los compañeros y compañeras de la recogida de basura. Han ido a la huelga el transporte público. Han ido a la huelga muchos trabajadores de la enseñanza pública, de la sanidad pública. Estamos defendiendo el... Gracias a todos por estar aquí. En especial tengo que hacer hincapié en los míos, en los estimadores portuarios. Tenemos la estima parada en el 100%. Y estamos todos aquí, con todos, todos los brasileños, para decirle a la derecha, ese partido popular se acabó. Basta de recortes. Dejarnos que tenemos que levantarnos, pueblo de Algeciras. Están con nosotros. Algunos que dicen que los jóvenes no se mueven. Hoy hay muchos jóvenes estudiantes con nosotros. Estamos aquí con los estudiantes, para que a esta universidad pública, para que podamos estudiar, para que no nos recorten malas matrículas. Para todos ellos, unidos y adelante. No podemos estar mal. No podemos seguir así. Nuestros hijos tienen derecho. Haría una universidad. No más unida de tantas universitarias. No más recortes de ventas. Tiene que estar aquí. Tenemos que estar todos unidos y decir, ¡basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! No se cierra. Sí, se cierra cuando quieren los sindicatos, cuando quieren portuarios, cuando quieren la educación, cuando quieren los ciudadanos. Por la pila de sinvergüenza que nos están haciendo pasar el quinario a todos. Se acabó. Estamos hasta los mismísimos. Así que adelante. Solidaridad. Empuemos todo de una vez. Esto es defensa propia. Dejémonos de tontería. Aquí no se escapa nadie. Hay que quitar la careta. La careta de la desvergüenza de los que roban al pueblo. No podemos permitir que el futuro de nuestros hijos sea peor que el nuestro. En nuestro país no tienen pa' comer. No tienen pa' comer. Y aquí estamos los que tenemos dignidad para enfrentarnos a esas políticas que están provocando el empobrecimiento de este país. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!